Compasión y emoción, así escucho, el show del gol. Rosario Central, lo hizo Lucas Gamba, a los 13 minutos del primer tiempo, desbordado, decía Tabárez que estaba Racing, la armaron sobre la derecha, entre Rius y Molina, centro a la media luna, para que aparezca Gamba, libre, agarró la pelota con Rosca para vencer al arquero Arias, y en 13 del primer tiempo, empieza a ganarlo, Rosario Central, que ya lo merecía, Central 1, Racing 0, lo hizo Lucas, el que nunca te deja Gamba, Lucas Gamba, ganó Central 1-0 en Rosario. Ya no solo se trataba de intensidad, sino hasta de supremacía numérica, en cualquier sector del campo, siempre había uno más de Rosario Central, el tándem en este caso fue por la derecha, se cerró Rius, pasó el lateral, Molina, el centro rasante sin que la pelota se eleve, duerme la defensa de Racing como desde que empezó el partido, demasiado libre, apareció Gamba por el centro, para abrir el pie, darle de primera y colocarla junto al Pablo Izquierdo, inalcanzable para Gabriel Arias, no se despierta Racing, Central lo gana y lo gana muy bien. Si escucho, el show del gol. Gol de Racing, de Racing, golazo de Lisandro López, bien por Sigal y por Dionati, por Lisandro, entre los marcadores centrales la armaron, participó dos veces Lisandro, primero para rebotarla en el flaco Donati, después se abrió sobre la izquierda, conservo, lo admito, una pequeña duda, si es que la quiso picar al segundo palo o quiso centrar. Me parece que buscó lo que encontró, un golazo en el gigante de Arroyito, lo empata Racing, golazo de Lisandro López, Central 1, Racing 1, lo hizo Lisandro, Lisandro López el gol. Y ahora va Rius para el segundo, Rius, centro atrás y está, lo tiene Pereira, está, 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 afuera, apenas afuera, tiro de esquina, casi el segundo de central, tenemos un partidazo en Rosario. Gran, pero gran momento del partido, Racing en su primera llegada a fondo consigue la igualdad, no de pelota parada, sino la segunda parte de esa misma acción, nos quedamos con lo que hizo Lisandro, el autor del gol, el pase de Donati de primera, cara externa, sensacional el que ha ido a buscar de arriba y con una sutileza se la devolvió a Licha, habrá que preguntarle después al goleador, si eso fue lo que buscó, más allá de la intención, la jugada de la definición, golazo. Centro de Gil a la área, salva de cabeza, Donati, la termina de sacar Pichud, no pudimos machuca ni cerrar el gol, empate 1 a 1 en Rosario, en un partidazo, Nico. Tercer grito de gol en el sortamen para Lisandro López, 73 con la Academia de Bellaneda, 243, Diana suma en su carrera al máximo ídolo en el último tiempo de Racing.